Esaú Morales, representante de los locatarios del mercado González Ortega, refirió que las autoridades del Ayuntamiento de Zacatecas continúan con su negativa de dar a conocer los pormenores de la remodelación que intentan hacer en el recinto, esto con apoyo de la compañía cervecera de Zacatecas. Es que no queremos que se privatice, que la corona o grupo modelo, como quieran llamarle, se adueñe de este inmueble. Queremos seguir trabajando, queremos seguir brindando a los turistas, a los ciudadanos zacatecanos, un lugar de esparcimiento donde puedan disfrutar de culturas y no nada más de un centro de cervecero o una cantina. Eso es lo que quisiera puntualizar y seguimos en la lucha de la defensa de nuestro patrimonio y también del patrimonio que es de los zacatecanos, porque a final de cuentas no somos dueños nosotros de esto, ni es dueño el municipio, que el municipio nos ha cerrado las puertas. No sé si algunos de ustedes estuvieron presentes en la reunión que tuvimos con el encargado de despacho del municipio, donde nos dijo que nos iba a dar una plática o íbamos a tener una reunión para ver por qué no nos reciben la renta y por qué no nos han renovado el contrato. Y por último quisiera, bueno ahí se negó, él negó, él me ofreció la reunión y nunca se ha comunicado con nosotros. Está cerrado la comunicación con el municipio, por esa parte. Y por otra parte tenemos entendido que otros locatarios que ya están de acuerdo con el proyecto y no les interesa mucho la defensa del patrimonio, el día de hoy los van a llevar a la Ciudad de México a conocer el mercado Roma. O sea, no se han abierto con todos los locatarios, simplemente están seleccionando a unos cuantos. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez. Gracias. Gracias.